bien hola qué tal madrista recuerda dejar like y suscribirse al canal cuidadito porque en nada prácticamente nada enric cumple ya 16 años es decir que ya puede firmar su primer contrato como profesional del fútbol y qué pasa con eso porque muchos equipos que lo están esperando para intentar ficharle cuando cumpla esos 16 años incluido por supuesto el Real Madrid pero según el medio inglés de San el Chelsea y el United también están muy pendientes de este jugador incluso se habla de que podrían ofrecer 60 millones lo cual es bastante sinceramente por un jugador de 16 años sinceramente es verdad que ha marcado 165 goles en 169 partidos lo cual es una barbaridad para un jugador tan joven pero la verdad que bueno en Madrid yo creo que va a tener su límite de dinero no creo que ponga más de 60 millones sinceramente me sorprendería mucho así que bueno hay que estar preparados para lo mejor y para lo peor en Madrid lo va a intentar fichar recordemos que no puede jugar en el primer equipo igualmente aunque pudiese no podría con nosotros porque tenemos ya tres extracomunitarios así que igualmente bueno si se le ficha pues se llevará al castilla o alguna cesión o se quedará en el palmeiras no así que estaremos muy atentos cuidado porque lo de Enric va a estar bastante movidito ahora que cumple 16 años así que veremos quién se lo lleva a vosotros os gustaría el fichaje de Enric para el Real Madrid